Hola mis amores bellos y preciosos, aquí de nuevo saludándolos para enseñarles el resultado final de nuestros camarones, nuestros pinchos de camarones. Miren que rico, que delicia, sabroso y con pan de ajo casero hecho en casita y nuestros pinchos hecho en la casita a la parrilla, nuestros pinchos de camarones. Quería mostrarles el final, el resultado final, miren que delicia, espero que lo hagan en casita, que les encante, fácil de hacer. Por ahí les muestro como yo hago los pinchos, que le pongo los pimientos, la cebolla, todo y lo pongo en la parrilla. Miren que rico, espero que me le den muchos likes, suscríbase mi gente bella y hermosa, a Iris Gómez en tu cocina y más. Denle a ese botoncito rojo para que se suscriban, favor de darle a la campanita para que YouTube, cada vez que yo suba mi contenido, YouTube se lo notifique. Y miren que rico, fácil de hacer. Espero que lo hagan en casita, mi gente bella, mi gente hermosa, y muchos saludos, mi gente bella y hermosa. A los que cumplen año por ahí, déjenme saber si cumplen año para yo saludarlos por aquí, mis chicas y mis chicos bellos. Miren que ricas recetas, fácil de hacer, nuestros camarones, pincho de camarones, fácil de hacer. Y lo hice en la parrilla. Miren que rico, en esta parrilla, lo hice. Si no, lo pueden hacer aquí, si no tienen en la parrilla, lo pueden también hacer en el sartén, no pasa nada. En el sartén también lo pueden hacer. Lo importante es adobarlo bien, bien adobado, y lo ponen en estos palillos, que yo los consigo en Walmart, que son de pincho. Miren que rico. Y nuestro pan de ajo, hecho en casita. Espero que les haya encantado mi receta de hoy, que la lleven a cabo, que la hagan en casita. Miren que delicia, fácil de hacer. Las quiero mucho, mucho. Miren mis chicas, las que cumplen año. Déjenme saber por ahí en los comentarios, para yo felicitarlas por aquí. Y también me dejan la fecha y eso, que cumplen año. Para yo decirles Happy Birthday to you. Para conocernos un poco más, y yo saludarlas y decirles felicidades. De, you know, mi cumpleaños es para julio, pero las que cumplen año, de mis chicas y mis chicos bellos. Déjenmelo saber en sus comentarios bellos y preciosos que me dejan. Y yo los felicito por aquí. Y los quiero mucho, mucho. Dios me los bendiga. Que tengan un feliz día, feliz noche. Noche, que pasen buenas noches. Y les exorto y les digo que hagan esta rica receta. Fácil de hacer. Las quiero mucho. Dios me los bendiga. Bye, bye. Nos vemos hasta el próximo video. Hecho con mucho cariño y mucho amor. Para que mi gente bella y hermosa lo hagan en casita. Pinchos de camarones. Miren, miren que rico. Miren que rico. Y el pan se lo ponen así, miren mi gente bella. Le ponen un pan así. Déjenme ver si lo puedo poner aquí, así. Ponganle el pan así. Miren que delicia. Miren, pinchos de camarones. Con nuestro pan. Que rico. Hágalo en casita, mi gente hermosa. Que le va a encantar. Para toda su gente hermosa. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Bye, bye. Vieron mi mantel. Mi delantal, mi delantal. Miren que bello. Las quiero mucho. Pinchos de camarones. Hechos en casita. Con pan de ajo. Hechos en casita. Las quiero mucho. Anímesen a hacerlo. En sus casas. En sus casitas. Para toda su gente hermosa. Hechos con mucho cariño y mucho amor. Bye, bye. Las quiero mucho. Dios me las bendiga. Qué rico. y. Pinchos. Pinchos. Pinchos.